Los jóvenes de Samaniego, indignados por lo que viene ocurriendo en Nariño y en el país, están pidiendo justicia y garantías de seguridad, pero ante todo, que no se estigmatice a las víctimas y a sus familias. Este día queremos, por decirlo así, aclarar todas las cosas, todas las cosas que han manchado el nombre de estos nueve jóvenes. Y pues o sea, no solamente esos nueve, sino toda la comunidad que a lo largo de los años se ha venido, pues, han sido asesinados, muchos torturados, pues no creo que necesitamos seguir así, necesitamos un alto ya, no podemos seguir con esto. La juventud realizó un acto especial en el parque principal de Samaniego, en anteriores años epicentro del Festival de Bandas, y que hoy recibe el reclamo ciudadano. Pues principalmente esto nos da un ambiente de inseguridad, de peligro, de temor. Muchas veces nosotros, la juventud, salimos de nuestras casas y no sabemos si vayamos a regresar, o pues no sabemos si este sea nuestro último día. Por eso estamos hoy en esta marcha, recalco, 100% pacífica, para aclarar la memoria de ellas, y no queremos que manchen sus nombres. Los jóvenes pidieron al Gobierno Nacional un plan de atención integral para los habitantes de Samaniego, pues consideran que es necesaria una verdadera reparación colectiva a partir de la educación, y que se instale de manera urgente una sede de la Universidad de Nariño y el SENA. Los hechos que han sucedido en nuestro municipio a lo largo de este tiempo, los jóvenes de Samaniego hemos decidido estrechar un lazo de hermandad, ya por este luto que no solo acoge a las familias de los jóvenes caídos en este hecho, sino también a toda la población samanieguense, de lo cual por varias mesas de diálogo juveniles que hemos decidido hacer estos días, ya la visita presidencial, hemos decidido estructurar una propuesta clara y concisa, en la cual se busca el compromiso estatal, ya que lastimosamente por estos hechos que ocurren, tengamos el acercamiento del Gobierno Central a una población tan alejada como es Samaniego. Pero de estos hechos nosotros nos hemos unido, y hemos buscado el espacio a través de la Alcaldía Municipal, y de la avanzada que viene a garantizar la seguridad del señor Presidente, de enviar un vocero para enviar esta propuesta, como lo dije, que es clara y concisa. Así también nosotros buscamos que en esta rueda presidencial se busquen los espacios ante las carteras ministeriales, llámese cultura, llámese infraestructura, hacienda, entre otros que hagan sus veces, para nosotros presentar propuestas que vayan a mitigar estas necesidades que tenemos como jóvenes y que tiene la población de Samaniego, para así nosotros tener una reparación de verdad colectiva y una reparación integral como víctimas del conflicto que nos asiste. Los representantes de la política regional hicieron presencia para unirse a las voces de protesta. Y mi corazón llora junto a esas madres y a esos padres de familia que hace ocho días les quitaron a sus hijos. No es justo, no es justo, Paulo, que nuestro municipio, que ha sido uno de los municipios más golpeados por el conflicto armado, sigamos viviendo este derrame de sangre. Lastimosamente lo que necesitamos no solo es la militarización, necesitamos más oportunidades para nuestros jóvenes. Miren, más oportunidades. Hoy se han convocado todos los jóvenes diciendo sí a la paz, no nos maten, que nosotros somos jóvenes que necesitamos oportunidades, que tenemos esperanzas de vivir. Y estos nueve jóvenes que fueron vilmente asesinados el fin de semana pasado, yo digo que ojalá, ojalá, y he pedido a todas las autoridades competentes que investiguen y se llegue hasta las últimas consecuencias, puesto ya estamos... Un pedacito de Rosa Guevara, corto no más del primer full. Los jóvenes esperan que haya atención integral para las familias afectadas por la masacre, pero que se tenga en cuenta a Samaniego en iniciativas de paz, que se confirme el apoyo de las autoridades de Nariño y el país.